¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a la vida de hoy estamos nuevamente, como veis aquí, bueno, no la veis, pero bueno, la veis, es ese búho, es Kenia, y estamos, pues, propuesto por Kenia, que estamos en la vida del búho del Snowball, a ver qué tal, qué tal se nota y tal. Vale, nuevamente, siempre empezamos siendo babies, pero el búho tiene un problema, siendo babies, no vuela, ni sprinta, ni hace nada, con lo cual es un burto con patas, ¿vale? Tal cual. Así que hemos empezado, pues eso, empezamos la vida del búho, y vamos a ver qué tal se nota, ser búhos, y sobre todo, el problema que tenemos en la estamina, que eso es gigantesquísimo, es un problema, gastamos muchísima, y cazar algo aquí con un búho, voy a mejorar muchísimo el hitbox, el búho. Eh, oh, vale, lobos. Hay lobos. Esto es un búho, te lo está cuando quiere, eh. Hola, vaya, sopa, pues me suelto a los lobos, eh. Oh, mira, he encontrado una aquí. La partire, anda, mira. He encontrado a los babies en extinction, no me lo creo, sí. El daedon este está en la vez, me voy a cargar. Bueno, tampoco puedo pegarle mucho aquí. La ubi se metió entre los mamús, ¿sabes? Sí, 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 en plan, que nos partan la cara. Los mamús nos revintan, eh. Ah, como te... ¡Hola, hola, me ha reventado! Tenemos 300 de vida nada más, eh, ¿no te has dado cuenta? Sí. Mira la ubi. Este mamús de aquí está en la B. Hola, 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 eso es poco más asustado. Vale, eh... Ese no lo cazo ni de coño, me voy a dejar de aquí. Yo he dejado la música, la tengo súper alta. Está dejando sordo. Mucho mejor. A ver. Mira, donde va para allá. ¿El qué? La ubi, escribí, que va para acá corriendo. ¡Uy, se van a comer los lobos! Vale, y me voy a quedar así, que está bien encima de los lobos. Me doy la vuelta. Que me estampo. ¡Ah, la he matado! ¿Eh? Qué bien. Sí. Vale, ¿dónde puedo aterrizar? Sin morir. Vale, por favor. Hola, vaya sopa. Poma, solta. ¿Qué me ha pegado así? Me ha quitado un montón de vida. No sé. Me ha llevado sopa, Poma, que me ha quitado todas las heredas. ¿Tú cómo estás de vida? ¿Estás fastidiado o qué? Sí, creo que estás fastidiado. Sí. A ver, te curo. ¡Ay! Ah, es verdad que te curaba. Lo único que huela hasta el miedo es huela a la comida, pero bueno. Te me has curado, ahora te cuyo de ti. A ver, los manbús no son buena idea, ¿vale? Tienen mucha vida. Oye, hemos matado tres. La carne de la piscina no sigue para nada, es lo que estoy pensando. Hemos matado tres. Es que, mira, ¿sabes lo que podemos matar bien? ¿Qué? Un megalodon. Un megalodon. Un 10. No, un megaterium, un megaterium. Megaterium. Ay, madre mía. ¡Hala, hala, hala! Precisamente es el megaterium, ¿no? Sí, bueno, este. ¿Qué pasa? Eso no, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, vale, ok, ok, ok. Lanzo un montón, vale. Entendido. Viste que pumba va chulo. ¿Cuál? Ah, sí, mira. Este es blanco totalmente y negro por arriba, que chulo. Un poquito de chulo, así, ¿eh? Me hubiese gustado ni domesticarlo. Sí. ¿Me estás reventando? ¿Me estás reventando? ¡Aaah! Luego, luego, cuidado. Como te piden a manas de los bosses esas, te fusila, ¿eh? Directamente. A ver. Joder, macho. No estamos cazando nada. No se puede cazar nada. Aquí, esto es una zona muy hostil. ¿Qué? Yo he matado no, ¿veis? Mira, te vas a estar en la vez. Ay, ¿por qué aterrizo? Porque me hemos chocado los dos. Ahora nos pega un... Mira, mira, mira. ¿Cómo nos ha zumbado? Uno como zumba. ¡Yi! Nos ha zumbado. Ay, Dios. ¿Y qué es? ¿El qué? Los lobos, los lobos vienen para acá, ¿eh? Los lobos vienen para acá. Uy, strass. Toma nada, el lobo no está maravilloso. Es un montón. Son ocho lobos ahí juntos. No sé cuántos son. ¿Te acuerdas aquí cuando hice el directo de Extinction cómo perdiste dos terrenos desde aquí en un momento? No, uno lo fui yo. ¿Qué? Yo fui uno. Ya, ya. ¿Has dicho cómo lo perdiste? Y puede ser todo por culpa de la estamina, que no estoy acostumbrada a tener tan poco. Ah, este cura entero. ¿Esto cura? Yo sí. Pues, este cura otra vez, por si acaso. Ya que tengo que pillar esta mina, pues la pillamos bien. A ver, vamos a recuperar esto. La carne de dobi no sirve para nada. Esto no sirve para nada. La cosa es recuperar un poquito esta mina. Ya la tenemos. Y ahora ver si podemos cazar algo. Es que esto es increíble. Hay un Megaterium. Bueno, hay dos Megaterium. Sí. Yo quiero ver. Toma, ahí lo llevas. ¿Cuánto no queda este? El bubo no hacía más daño cuando... No, no. Este bubo no hace más daño por nada. Hola, hola, 102. Adiós, me voy. Me mata de luna. Y además, si lo congelamos, le pegamos menos. Le pegamos menos, se lo congelamos. Sí, sí. Tiene que ganar una armadura. Este pega de 104, ¿eh? Sí, sí. Esto no es buena idea. Pues si no podemos cazar, ¿no? Vamos a ver por aquí. Un Managarn. A ver tú. Ahí, mira, ahí hay un... Un saber solo, ¿no? ¿Parece? ¿Un qué? Un saber solo. A ver si podemos cazarnos este. Vale, ya me he cargado el saber. Y aquí viene un Diodeon. Muy pesado. Vale, me curo. Me deja hacer la carga. Ahí estamos. Ya está. A ver, le pegamos. ¡Oh, no! ¡El megatelio, el megatelio! ¡El megatelio, el megatelio! ¡Nos vamos a salvar! ¡Nos vamos a salvar! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No tengo stamina, no tengo stamina, no tengo stamina! ¡No tengo stamina! ¡No tengo stamina! ¡Me voy! A la vez. ¡Adiós! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós! ¡Estamina! Al curar no me quede sin estamina. Al curar no me quede sin estamina. ¡Ala! ¡Tantole por qué te he metido! Ay, ya estoy sin inventar y sin comida. A ver, sube un puntito en daño Esa habla toda la comida que tenías ¿Sí? Claro, ¿verdad? ¿Tú puedes coger la que yo te tiro? O sea, mente que esto No, si te la pillas del inventario, te la robas ya Vente, vamos a mirar por aquí ¡Uh, una púho! ¡Hola, búho! ¡Oye! ¡Hola! ¡Ah, tú eres búho, búha! ¡Ensé a mí, oye! ¡Ensé a mí, oye! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Meitín! ¡Eh, que me hicisteis luego, amigo! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Pero sí a mí! ¡Oh, oh, hola! ¡Oye, fuera! ¡Déjame ser tu amigo! ¡No, ya empezamos! ¡No me llevo bien con ella! ¡Ay, no! ¿Por qué está tan caro? ¡Le faltan plumas ya! ¡No, no! ¡Qué niña! ¡Qué niña! ¡Qué mala hostia tienes! ¡Hombre! ¡Inseí más se come el cadáver como una caníbal que eres! ¡Sí, me da! ¡Qué, qué, qué persona! ¿Cómo has hecho eso? ¡Hala! ¡Eh, pic! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira, que agresiva, eh! ¡Tú quietecito! ¡Ay! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡Justo va congelado! ¡Hala, venga, vamos! ¡Oh, pe! Si solamente me acerque para conocer, va a hacer amistades. ¡Uy, pero la termina! Lo que pasa es que tú eres muy rencorosa y en cuanto tal, no me dejas ahí hacer nada. A ver, ¿dónde está...? Ah, estás aquí. Bueno, pues a ver si podemos cazar. Mira, aquí hay... Mira, hay mamut solo ahí. Hay un mamut solo. Vamos a ir por este mamut, a ver si lo podemos dar. Añá, este. A ver. ¿Qué nivel tiene? A ver, nivel 200. Nivel 20. ¡Eh, mío! Pega muchísimo el mamut. Sobrada, hago zumba, ¿eh? Madre mía. Me acuerdo del snowball lo he roto que estaba al principio y en el fuego que lo han metido. Voy a intentar pegarle de costado. Oye, nos estás reventando. ¿Tú cómo vas? Pues ahora bien. ¿Tú vas bien? Oye, ¿todos los palos me los estoy llevando yo? Yo tengo que irme. Estoy reventado. A ver. Hay otro mamuto. A ver si podemos cazar ese mamuto. De momento en la vida del snowball se basa en cazar cosas así solitarias, ¿no? No podemos cazar así en plan pecho descubierto fácil, ¿eh? Aquí no hay tres. ¿Dónde? No, no, no. Aquí hay uno solo. Aquí hay uno solo. No está en mid boost ni nada, ¿no? No. Además es un 40. Un 40. Antes era un 20 y ha costado. ¡Hala, hala! Su papo que me ha soltado. Ay, ¿por qué no le pegas más a ella y a mí menor? A ver aquí nada, ¿no? No. Está reventando. ¿Tú cuánto daño haces? Tú 59 parece, ¿no? Sí. Pega más que yo. Sí. ¿Te has metido daño o qué? Sí, un poquito. Está pegando bastante más. A ver. Vamos a recuperarlo. A ver. Voy a meter aquí una curilla. Aunque se apagan el buffo. ¿Qué? ¡Ay, mira aquí otro búho! ¡Hola, búho! Hola, búho. Hola, búho. Hola, búho. ¡Eh! ¡Eh! No, nada, ya está pegando porque siembra. Va. Bueno, esta es la doy por perdida. Aquí hay otro. Aquí hay otro. A ver qué es este. ¿Vale está el otro búho? Aquí había otro. Un momento. Te lo he visto yo, vamos. Se lo han cargado. ¡No! Y le han matado a tú la otra. ¡Ay! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Hola! 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 ¡Hola, papi! Tú y yo es que han encontrado machos, ninguna de las vivas. ¡Ay, Kenia, déjala! ¿Por qué nada? ¿Por qué la tratas así? Y al final has conseguido que se mosquen. Kenia. ¿Puestaste bien? ¿La deje? ¿No? ¡Qué verdad! tolerable eres no se puede o sea tiene que ser más que un descendiente con tus congéneres sí claro y todo eso cuando encuentre yo un macho a ver eso te llama territorio 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 ya pasó verdad sí vale 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 es territorialidad vale lo dicho aquí por un momentito y paso de que no se me adelanta porque estáis buscando ha hecho la tarjetita voy a aportar más con dios ha visto 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 visto ha visto un amigo amiga quiero ser amigos nuevos hola si somos tres hombres y mejor no la gente de la familia tenía a largo di algo me cago se la cargó así verdad que qué pasó está ahí que a nivel 5 ya lo sé pero bueno estaba dispuesta a aprender lo que es la vida a ver esta plataforma del titán al final me estoy perdiendo no sé en esta plataforma no no hemos pasado de todo llegas a tal cual estaba en aquella dirección creo que está en aquella en esa en esa en esa allí está en la plataforma de titán y tú te acuerdas que la plataforma de titán hay una caja dices sí creo que sí creo que sí no ya cuando ya algo recae sobre ti de responsabilidad que te cambia la voz y pones una creo que sí pero no y si no en la entrada de la cueva o por ahí no sé vaya a encontrar una amiga qué pasa es macho no no oye si es como un alcohol de verdad o sea lo tuyo es para estudiarlo pero a ver déjame que quiero ganar esta mira me va a acabar matando y el pera cura me que me revienta me revienta es que la han mosqueado claro ahí sí se ofusca uy no tengo que mirar ala ahora te va a matar ya a ti a ti ya le voy a matar yo porque si no vamos a voy a curar un poquito vamos a tirar para allá bueno vámonos cerca vamos a la rota zona vamos a ir serio que si no al final siempre hacemos lo mismo o sea hago cuando otro y al final siempre acabamos igual pero bueno aquí aquí vale sí ahí está lo que no se ve bien vamos a hacer que lo buscan el más inteligente cuando anotan estos son terminales no se abre kenia si ahora sí ahora sí ahora sí hay detenimiento de los nuevos exploradores y señor muy bien vale pues ahora tenemos mucha más experiencia vamos a empezar a formar árboles como siempre miramos a los lobos que hay ahí y 8 9 loco 5 6 7 7 8 terminada con la vida del mamón nosotros y claro la fe que tienes tú me han dejado tiritando me han reventado me has empujado ha llegado tú me has empujado por abajo a todas las bocas me han dejado el culo pero vamos como una pandereta tal cual vamos a continuar por acá solitario es un buen objetivo solitario solitario mira hay una obis ahí estoy encontrando más obis en esta en esta vida que en todo lo que juega en extinction hola hola pues yo estoy hecho una basura me ha reventado de 50 que vamos y claro claro lo que pasa hombre que aprovechamos el bufo y nos juramos los dos con el mismo bufo sabes que viene así se sigo yo no oye veo tus intenciones la intención de las intenciones y uno solamente el mamut está reventando una barbaridad está reventando de no nos van a terminar matando se va muy bien para que como se activa el que tienes al lado te revientas yo me piro yo me piro porque se va a activar el que tienes al lado y vamos a acabar como yo me sé me quedé sin estamina no podemos pegar prácticamente nada a la estamina le vuela o sea es súper me ha complicado adaptarnos a esto bueno pero no podemos curar pues sí siempre podemos estar juntos curándonos de las palizas que nos meten la pareja de las orejas ahora que mamut te gana muchísimo eso es nada que tenemos que buscar objetivos que podamos cazar es que con el aquí en esta zona es una zona muy mala en verdad para el snowball mira el bull y rino que si no hace carga no hace nada en verdad vale no estamos convencida no es que me pegan mucho normalmente pero el bull y rino no si está encima de él no te va a pegar no va a hacer nada a mí que está herido mira 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 cómo cojo yo los objetivos bien eh mira cómo lo hemos destrozado si es que eso así ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se ha tirado? o sea he visto que ha apuntado hacia el snowball a que él y es como un ave rapaz ¿sabes? ya estaba en plan así que voy a hacer la carga si es acojonante tranquila que no pasa nada me voy a acercar más o sea tú vas a ser mi compañera de cosas a ver mi compañera de cosas jajaja vamos a intentar a ver cazar algo ¿dónde está esto? y... vamos vale ehm... megalo... 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 megalosaurus o sea imagínate oye este que está... mira este es el típico que te vas a la playa y te entierran en la arena jajaja jajaja igual yo te robaría en persona en la arena ahí vamos vamos oye te estoy dejando entre comillas preñada desde mi lado eh en el tuyo sé que no pero en el mío... no sé bien el rollo que lleva mi búho pero no te deja eh jajaja vale a ver eh... le ha subido daño es que tú pegas muchísimo más que yo creo a nada me echa el icoterium es que la vía el búho está siendo muy... o sea es que no podemos estar... no podemos ir con el mona la pegamos poquísimo ¿estás en esta mira o qué? sí pues vaya vale vamos a... ir para allá a ver si vemos algo es que tampoco podemos hacer... estoy por salir de la nieve o sea tenemos aquí la salida nooo nooo vale pues entonces este sever yo pego de 54 un nivel 10 o sea esto que sí lo único bueno que hay que ver es que son de niveles bajos si no? vamos este teedron ha llamado a los amigos? no, no no ey tú pegas 74 pegas brutalmente más que yo que guay ah mira viene que vienen los amigos 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 me destrozan, me destrozan me destrozan mira se han comido se han comido madre mía ah pues nada a los lobos no podemos hacerle nada cuando el bufo de la manada nos destruye tal un lobo es la antítesis del pollo es nuestro némesis directamente mmm jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje que se crea que está dominando me dos veces a lo que hago mira me llevo mi hijo que soy el papá de los críos yo que si no luego salen blandú ríos y no hacen nada y hay que poner esto no en algún lado el nido pero escucharlo tienen que aprender desde chiquitillos que ya tienen que empezar a cazar si no luego son unos mantenidos que no sea así el saldo que podemos usar en el otro dicho antes podemos salir de argentavis que yo creo que va regular por lo menos tienes un nido que vuela pero un volador pero aquí en la nieve queda como un churro sal ya mira y otro gente otro otro es nubola y esa encima de ese otro territorio de otros yo no pondría solamente el nido en silla y tú crees si arriba mira entonces lo voy a farmear un momento que hace falta madera ahí arriba dices podemos un poquito bien por lo que hace falta que supongo que le pegue un par de hostias a esto debería de poderlo farmear solamente el nido no el nido que se queda levantado entonces es que no pega nada de ese árbol no vale hay un problema el snub no farmea madre de tacha cero eh no farmeamos nada muy bien mira a ver si te deja farmearlo a ti no vale pues tendremos que hacer magia porque otra cosa no osea si no no podemos criar la cría sabes ya no podemos criar la cría entonces es complicado no a ver pues haz tu magia jajaja tendremos que traer un nido de importación más bien si vamos a plantar el nido aquí es muy chico el nido eh que poca cosa eso es que yo le decía yo me siento aquí y esto no como que no a ver no lo cuido mira jajaja ahí voy a soltar el huevo no sé si va a funcionar pero bueno lo soltamos ahí ahora si le recojo el huevo mira el huevo es como yo blanco y celeste y ción si bueno si claro el huevo del uo muy bien hecho genial ahora cosa es mamá que esto es cosa de papás tú tienes que ir en este caso a caza no me caos le he dicho que me convolvió con gea otra vez jajaja es imposible no me deja en paz osea ahí para tú ala cuídate que has congelado tú solo porque yo tengo el cooldown vale pues ya le quedan 30 ¿qué hacéis con el sombrero de papá noé? madre mamá noé bueno pues mamá noé sale la cría en 19 segundos tengo un nivelito tengo un nivelito en tiempo que me está esperando tengo un nivelito lo que no puede hacer es el comedero verdad le falta por comedero nada de touch nada no es ni comedero aquí se come a mano están todo el tiempo aullando los búhos es un fastidio increíble los búhos aullan los búhos los lobos perdón los lobos los lobos vale vas a empezar a oh míralo ahí está mira con quien se va con quien se va el tirón con quien se va el tirón con quien se va el tirón claro este tío duro ahí mira como él sabe con quien se tiene que ir es así oye come le doy vallas porque come vallas hola porque come vallas el colega no debería comer vallas eh no le voy a dar carne mía ay no me deja pasársela a ver se le dio en el inventario no oh oh nuestro baby va a morir Kenia no nuestro baby va a morir no quiere comer no le puedes meter la carne ya está ya está se la ha metido era el límite de peso ya está ya tiene carne ya tiene carne lo he salvado ah vale vale pasa nada pasa nada no se preocupen mamá Kenia todo va bien porque salen a ti porque salen al guapo no pues si yo soy la guapa estoy hablando con mi cría que no te enteras eres muy guapo esta animación me gusta siempre me gusta ¿veulará? no no vuela no vuela lo vas a tapar contra el suelo a ver la prueba de la mamá el pollo acaba de salir del nido y dice ven para acá hijo vuela sal del nido y está en pate contra el suelo y el pobre todavía la sigue ¿sabes? tú ves que va a pasar no vayas no la sigas no la sigas no sigas mamá no sigas más dice no papá si yo puedo bajar por la cuesta te ha troleado tu hijo ¿sabes? el tirón recién nací ya se ha cachoteado ya tiene un 9% dentro de la juvenil este tío crece a tu pastilla jube como crece está en 9 mira no se ha vuelto a comer otra vez la verdad es que es la leche pero la cría está chula realmente o sea lo que pasa es que me gustó mucho el tamaño lo que pasa es que cuando lo probamos antes dije esto no va ni para atrás ¿sabes? o sea no podemos usarlo una lástima porque hubiese volado a ser babies en plan como si fuése una abeja picando todo ¿sabes? me recuerda esto al mapa nuevo de cuando está ahí la zona de la muerte la zona de distinction con cosas de distinction puestas ahora sí pues tío lo voy dejando aquí en este vídeo de Snowball la verdad es que no hay mucho más que testear lo habéis visto no podemos cazar prácticamente casi nada cazamos somos oportunistas presas solas y poco más bueno hemos cazado hemos cazado sí sí bueno ya sí hemos cansado pero hemos sido oportunistas o sea no hemos sido en plan destruyer que hemos cazado todo eso no hemos podido hacerlo nos destruyen comen muchísimo daño la verdad es que es la leche pero bueno igualmente pues la vida del búho es así hay bebidas que son mejores bebidas que son peores en este caso la vida del búho es sencilla no tiene más es un animal bastante sencillito ya lo sabíamos que pega poco lo dicho lo dejamos aquí espero que os haya gustado espero que os haya gustado espero que os haya gustado interesante como siempre digo suscribíos a mi canal dejadlo en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima gente y recordad nunca os fiéis de las snowball hembras no son de fiar te congelan y pasa lo que pasa